Hola amigos, bienvenidos a nuestro portal juniorista, en los últimos días se han escuchado muchos nombres para reforzar la saga defensiva de junior, aquí traemos una lista de posibles candidatos para este puesto. Antes de iniciar te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo haces y que actives la campanita de notificaciones, esto para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo contenido y si el video es de tu agrado apóyame con tu gran me gusta. No siendo más, iniciemos. Bueno amigos, Junior de Barranquilla está en la búsqueda de un nuevo central para reforzar la saga defensiva, esto debido a la posible salida del jugador Jefferson Gómez. Luis Amaranto Perea pidió a los directivos que este puesto es necesario para el plantel y con urgencia se necesita reforzar este hueco, preferiblemente que el futbolista sea derecho para que le haga compañía al jugador Germán Mera y pelee la posición con los demás compañeros. Ya en la carpeta y en el mercado junior se empiezan a conocer nombres que hasta hoy no son oficiales, pero son grandes posibilidades que se manejan en la escuadra tiburón. El primero de estos es el defensor barranquillero Francisco Mesa, quien en algún momento expresó su cariño por el club. Este futbolista actualmente se encuentra en el fútbol mexicano, exactamente en el club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El defensor de 29 años llegó a ese país en el año 2016 cuando fue escogido como el mejor central de nuestro fútbol. Lastimosamente sufrió una lesión en su rodilla y esto hizo que su regularidad no fuera la mejor, pero a medida que ha pasado el rendimiento ha ido mejorando y tuvo un poco más de continuidad de esta temporada. La ventaja que tendría Junior es que al jugador se le vence el contrato a mitad de año y quedaría en condición libre. Esta es una buena cuota de seguridad para el equipo rojiblanco, viene en una edad muy buena y adicional que fue preconvocado por el profesor José Néstor Pekerman en el año 2015 a la selección Colombia. Comenta y dime qué opinas de este jugador. El otro en la lista es el joven Jason Steven Quiñones, actualmente se encuentra en Águilas Doradas, ha pasado por clubes como Bogotá Fútbol Club y Atlético Bucaramanga. Recordamos que solo tiene 23 años, por tal razón puede ser una pieza fundamental pensando en el promedio de edad de nuestros jugadores. El back central casi siempre fue titular en la temporada jugando 16 partidos y anotando un gol. Es un jugador con mucha capacidad defensiva y que nos puede aportar mucho en el juego aéreo. Un defensa subvalorado en el fútbol colombiano, pero que tiene mucho por dar. El tercero de esta lista es un jugador que casi todos conocemos, se trata del caleño Fainer Torijano. A pesar de que su contrato vence en diciembre, Santa Fe ha ofrecido al jugador diciendo que no tiene como pagar su alto salario para la próxima temporada. Y a Junior no le vendría nada mal, ya que este futbolista siempre ha estado en la órbita de los clubes por su gran nivel. Y al tiburón se le haría un poco más accesible su valor que al club capitalino. Es un jugador con muy buena salida defensiva y que actualmente tiene 32 años. Resaltamos esto porque la edad también será un papel importante a la hora de tomar esa decisión. Y finalmente el último jugador es Cristian Zapata. El futbolista no tuvo la fortuna de participar tanto en esta temporada, con su club lleno de Italia. En la que presentó múltiples lesiones musculares que no le dieron para ser tenido en cuenta como se esperaba. Un defensor con gran categoría, mucha experiencia, pero que últimamente ha venido quejando varias lesiones y quizás por esta razón no sería la mejor carta. Pero esta clase de jugadores siempre estarán en lista. Juniorista, quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos cuatro jugadores te gustaría para venir a Junior? O si no te gusta ninguno de ellos, déjame en los comentarios para ti cuál sería el indicado para reforzar esta posición. Los leo a todos. Mi amigo, espero que te haya gustado el video y si es así, házmelo saber con tu gran like. Bendiciones y nos vemos muy pronto. Yo te llevo adentro de mi corazón, Junior, Junior de mi vida, dame una alegría, quiero ser campeón.